Mérida, 33 grados centígrados dólar, 18.81 dólar barra euro, 21 euros con 98 dólar a la baja, se vendió hasta en 19.15 pesos en Banco Ciudad de México. Notimex. Esta tarde el dólar libre se vendió hasta en 19.15 pesos, 4 centavos menos en relación con el cierre de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 17.60 pesos en sucursales bancarias de la Ciudad de México. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.7694 pesos. Bacto Top